Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos McLaren confirma que va a seguir con el cambio de motor Mercedes para el año 2021 y bueno, el cambio de reglamentación para la temporada 2022 no va a afectar a dicha decisión y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, después de unos días de rumores, la Fórmula 1 se confirmó unos días antes el gran cambio reglamentario previsto para 2021 se pospuso finalmente para el año 2022, algo que podría afectar en la decisión de McLaren algo que ha afectado, no ha afectado en la decisión de McLaren sobre el cambio de motor a partir del próximo año pero que al final no fue así bueno, tras toda una rumología que nació a raíz de dicho comunicado un portavoz de la escudería con domicilio en walking confirmó al medio Cash 3 que el mencionado equipo inglés con domicilio en walking va a continuar junto a Mercedes, su asociación técnica para el próximo año y así es lo que dice, usaremos el motor Mercedes en 2021 según lo planeado y lo integraremos en el chasis fase actual bueno, con esto McLaren F1 Team podrá usar y testar los motores de Mercedes un año antes de que entre en vigor el cambio reglamentario del año 2022 un giro de guión que podría ser positivo para la para la escuadra con domicilio en walking ya que podrá testar dichos motores antes de ponerse manos a la obra con un monoplaza completamente nuevo según ha confirmado también McLaren la instalación del motor Mercedes será facilitada desde la misma temporada por la compañía alemana lo que posiblemente va a evitar preocupaciones en cuanto a la integración de la unidad de potencia en el chasis 2021 ya que apenas tendrá modificaciones respecto al monoplaza de ahora además, como se ha comentado antes también tendrá una clara ventaja respecto al nuevo auto que preparen bajo el nuevo reglamento 2022 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao